Romantic style in the world, en la monarquía, master, bombo, gánster, el flex y liga en fusión Para la niña más linda del planeta entero Yo, listen up, y ese es nico Si es que te quiero un poco, baby te quiero un poco, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero un poco, baby te quiero un poco, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ay, como quisiera en este instante abrazarte, y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas rosas regalables, es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida, si no te tengo en mi canción que existen melodías Tú me haces falta, baby, de noche y de día, sin tu inspiración no existiría esa buena idea Si es que te quiero un poco, baby te quiero un poco, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero un poco, baby te quiero un poco, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Tú, que me haces soñar, y a las estrellas llegas, con solo pensarte, baby Tú, que me sueles llenar, eres mi aire vital, sin ti no respiro, baby Tú no te imaginas, tú no te imaginas, la falta que me haces, cuando no te tengo cerca, me muero por llamarte Y es que te quiero un poco, baby te quiero un poco, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero un poco, baby te quiero un poco, baby te quiero un poco, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero un poco, baby te quiero un poco, baby te quiero un poco, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ay nena, tú sabes cuánto te quiero un poco, desde que te quiero un poco, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero un poco, baby 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 te quiero